Mr. Carismático presenta Evangelizando en el Metrotren con el hermano Lucas Hola hermanos de TV Carismática, estoy disfrutando de un viaje en Metrotren en este día primaveral precioso Hace tiempo que no viajaba en Metrotren, pero ahora voy a empezar a viajar bien seguido Para que ustedes me sintonicen acá en TV Carismática Les tengo una lectura que habla mucho de los tiempos de hoy Hace poco conversaba con un hermanito misionero de Santa Gemita Y él me comentaba que cuando sale a misionar, muchas veces la gente le dice No creo en Dios Y el hermanito misionero le dice ¿Por qué no crees en Dios hermano? No, porque yo creo en el dinero, en la riqueza, en las cosas materiales Esas son las cosas importantes, me dicen Dios, no creo en él, me dicen Es lamentable Mi hermanito misionero dice Muy bien, usted puede creer o no creer Pero nosotros oraremos por usted Que Dios lo bendiga Y eso mismo vamos a hacer en esta lectura Porque vamos a hablar sobre la gente que a veces le da mucha importancia a las cosas materiales A la riqueza Cosas que realmente después con el tiempo se transforman en vacíos para nosotros mismos Cosas que no los vamos a llevar a ningún lado No los llenan nuestro corazón Miren, en el libro de Siracida En el capítulo 31 Versículo del 1 al 10 Le voy a leer la lectura Inconvenientes y ventajas de la riqueza Las vigilias que exige la riqueza hacen perder peso Las preocupaciones que trae consigo espantan el sueño Vigilias y preocupaciones impiden dormir Un grave problema quita el sueño El rico se sacrifica para amasar una fortuna Cuando deja de hacerlo es para gozar de su lujo El pobre se sacrifica para sobrevivir Si deja de hacerlo le sobreviene la indigencia El que ama el oro no estará libre de pecados El que busca la ganancia se dejará llevar por mal camino Muchos fracasaron por culpa del oro La ruina les salió al encuentro El oro bota al suelo a los que lo hacen su Dios Los que no piensan en eso se dejan conquistar por él Feliz el rico que fue hallado sin falta Que no corrió tras el oro ¿Conocen a uno? ¿Conocen a uno algún ejemplo de esto hermanos míos? De él diremos Feliz es ese hombre que dio al pueblo un ejemplo admirable ¿Quién pasó por este examen y fue reconocido sin fallas? ¿Puede sentirse orgulloso de eso? ¿Quién tuvo los medios para pecar y no cometió falta? ¿Quién podía hacerlo? ¿Quién podía hacer el mal y no lo hizo? Su fortuna le durará Contarán en la asamblea sus obras generosas Que bello ejemplo de una persona que no se deja No se deja presumir por sus riquezas Ni por sus cosas materiales Ni siquiera por lo que se viste Sino lo que vale realmente es creer En nuestro Dios Jesucristo Tratar de ser una persona de bien para la sociedad Porque ya en la sociedad tenemos montones de personas Que vagan por el mundo Como entes, como espíritus Que solamente se preocupan de sí mismos Pero cuando se trata de ayudar al prójimo Como el ejemplo que tuvimos hoy con nuestra lectura No lo hacen, no ayudan al prójimo Solamente se preocupan de lo que tienen Su riqueza, su trabajo Y eso es vivir en una forma vacía Espero que les haya gustado la lectura de hoy día En la que quisimos demostrar El amor que se debe tener a Jesús Y no a las cosas materiales Que son cosas que van y vienen Gracias hermanos míos de TV Carismática